5 pesos Grand Brother, 6.30, Yantify, se ubica Doña Atenea, ingresa Yantify, preparándose. Partieron Doña Atenea en la delantera, segundo Yantify, tercero por fuera Vescol, cuarto Loco por correr, quinto Orgullosa María en la curva de los 900. En el sexto queda Lientur, penúltimo Grand Brother, último Libar Donés, girando la curva Doña Atenea, cuerpo y medio, segundo Vescol, tercero Yantify, cuarto Loco por correr, quinto Orgullosa María, sexto por fuera Lientur, penúltimo Grand Brother, último Libar Donés entrando a tierra derecha, mantiene Doña Atenea en la delantera, cuerpo y medio, segundo Vescol, tercero Yantify, cuarto Loco por correr, quinto por fuera Lientur, sexto Orgullosa María, pasar a los 400, penúltimo Grand Brother, último Libar Donés, a corta distancia Vescol pasa a primer lugar, segundo Doña Atenea, tercero Yantify, cuarto Loco por correr, sexto por los paros Orgullosa María, 200 metros finales, Vescol sigue en la delantera, Lientur por fuera, pasando al segundo lugar y a corta distancia, Lientur al primer lugar, segundo Loco por correr, tercero se va a ubicar por el lado interior Grand Brother, mantiene la delantera cabeza de ventaja Lientur, Grand Brother lo hace por los palos y gana por fuera Lientur, segundo parece Grand Brother, tercero Loco por correr, cuarto queda Orgullosa María, quinto Vescol, sexto Yantify, penúltimo Libar Donés, última Doña Atenea, es estrecho el primer lugar. Estrechísimo, en esta la novena competencia, al centro está el 6, Loco por correr, cuando veíamos aparecer por dentro el número 12 Grand Brother, y afuera el 8, Lientur, quedaron 3 en una línea en la raya de sentencia, esto es materia de Fotofinish, a no romper boletos. Gracias. 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 Novena carrera, primero el 6, Loco por correr, Segundo el 2 Grand Brother Tercero el 8 Lientur Cuarto el 7 Vescol Quinto el 3 Yantify La novena carrera Fue ganada por media cabeza El tercero A ventaja perceptible El cuarto A tres cuerpos Tiempo 1 minuto 8 segundos 83 centésimas Preparándose Partieron Doña Atenea en la delantera Segundo Yantify Tercero por fuera Vescol Cuarto Loco por correr Quinto Orgullosa María En la curva Los 900 En el sexto Queda Lientur Penúltimo Grand Brother Último Libardones Girando la curva Doña Atenea Cuerpo y medio Segundo Vescol Tercero Yantify Cuarto Loco por correr Quinto Orgullosa María Sexto por fuera Lientur Penúltimo Grand Brother Último Libardones Entrando a tierra derecha Mantiene Doña Atenea Loco por correr Tercero se va a ubicar Por el lado inferior Grand Brother Mantiene la cabeza De ventaja Lientur Grand Brother Lo hace por los palos Y gana por fuera Lientur Segundo parece Grand Brother Tercero Loco por correr Cuarto Cuarto queda Grullosa María Quinto Vescol Sexto Yantify Penúltimo Libardones Última Doña Atenea Es estrecho El primer lugar Estrechísimo